Que la logre cortar, mientras tanto viene metiendo velocidad Matías Belli, el balón allí que me parecía que había una mano, hoy el remote, potente, todos piden mano, pero que nos cae el primer gol del partido, ahí estuvo el zurdo, que para mí hay una mano, mano evidente, el árbitro no lo observa, será primer saque de esquina. Aquí se va a venir el centro, nuevamente balón al primer palo, golpe de cabeza, termina quedando suelto, ahí está, Nico, 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 Nicolás Hagen que dice trancante, para dónde está, Oscar, el elito, Santi, balón por elevación, y acá se viene Belli, el jugador más interesante del conjunto, nicaragüense, sacó el remate a las manos de Nicolás, aquí se viene ahora, la media vuelta, el remate, se vuelve a salvar la selección azul y blanco. Aquí se viene Coca Castellano, le deja para Santi, si Santi va a probar, y ahí estaba atravesándose muy bien, cuña, bien la recuperación de Rodrigo Sarabia, va Coca Castellano, barrida fuerte por abajo, pero no hay falta, aquí se viene Oscar Santi, si atención porque esa puede ser buena, sigue atacando la selección guatemalteca, ahora, una barrida que no es suficiente, viene, 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 el remate, hubo desvío, y me parece... Le daba la impresión que había un grosso, ahí. Ay, corre, esa es la jugada anterior. Sí, me parece que sí, por eso el balón rápido va hacia el césped, porque la topa en la parte de abajo, el 5 que se barre. 37, bastante joven este jugador, acá se viene Nicaragua, el remate, bien Nicolás Hagen y ahora con el conjunto de la selección de Nicaragua, en esta fue Jason Coronel, que sacó el disparo potente. No, puede meter la diagonal, se tardó un poquito, ahora sí va, la sirve, pero se vuelve a tardar, ya pasó el zurdo, ¿qué va a hacer Oscar Santi? La deja para el zurdo, viene el zurdo. Primera intentona que tenía Alejandro Galindo, López, López al primer palo, pasa de largo, ahí estaba Sarabia teniendo contacto, no ha pasado el peligro, la vuelve a dejar servida. Aquí se viene golpe de cabeza, en la línea, entró, no entró. Esto mucho, para ser sincero, ha sido barrio el operador. Sí, pero muy poco, me parece que muy poco, Sarabia ha manejado. Sigue Amner, Acuña ahora, ya encontró un destinatario, y por fortuna. No es que diga ahí está fulano, es el reflejo del color. Ese que llegó totalmente a destiempo, uy, sí, y mostrando cuánto calza también. Jugada peligrosa, Rodríguez. Lo vemos acá en pantalla. Mucha gente viendo este partido, un saludo a Diego Garrido. Aquí se va a venir Óscar Sánchez, balón por elevación de cabeza, lo corta ahí ahora el contrarremate. El castellano que le está dejando para Darwin, Gregorio Long, que viene. Ya se metió el área grande, remate. Era complicado porque Marvin Fletes estaba muy cerca. Sí, pero la línea de paz. Pero en este caso, Guatemala con tenencia de balón, que haría... Ya nos están viendo por la señal de Tico Esposa, y se viene Alejandro Miguel Galindo, la va a dejar para Culapa, se viene, se viene. Ay, Culapa, así no era. Así no... La va a dejar ahora para el zurdo, y el balón que llueve, suena en el centro pasado, ¿verdad? Aquí se viene Sandy Lobovina. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué hay? ¡Penal! Sí, sí. ¡Hay penal para Guatemala! Aquí, el caloncito del capi, Eric Tellez, siempre paraba el penal. Señoras y señores, el árbitro da la autorización, se viene Darwin, se viene Darwin... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! ¡El país que ha visto crecer este servidor hoy! Está adelante en el marcador, Darwin, Gregorio Long aparece desde el punto penal, y termina venciendo. Nuevamente Darwin Long, se tuvo confianza, uno a cero, Guatemala arriba. El árbitro central dice, señoras y señores, ¡vámonos! Al arranque de los segundos, 45 minutos de juego, llenos de emoción y de buen fútbol. Moncada, Moncada allí, que no la entrega bien, Alejandro Miguel Galindo, que intenta meter velocidad, pero lo están ganando ahí en este sector. El que sí tiene mucha velocidad, es Carlos Anselmo Mejía, que va a venir con el balón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! Y la 5.15, a las 22.10, estaba ya Oscar Santis para mandarla hacia el fondo, y ganarle en este sentido a Oscar Acevedo, y mandarla hacia el fondo, vaya velocidad de Carlos Anselmo Mejía. Taja, la pierde, el desdoble de Carlos, después el central derecho de Nicaragua, sale a destiempo sobre el balón que llevaba Alejandro, y pues, le facilita todo el trabajo ofensivo a Guadalupe. Acá se viene ahora, el ataque, cuidado, porque acá agarra mal parado la defensa, y viene metiendo velocidad, se viene Jaime, sigue Jaime, dejó uno en el camino, puede dejar el segundo, ¡ay, Dios mío! Que viene metiendo velocidad, aquí se viene ahora Carlos Anselmo Mejía, quiero decir, la deja para Darwin. Y eso hace que deje espacio, si las transiciones de Guatemala, como lo dijimos, ha sido lo mejor que ha hecho en los últimos hechas y finalizadas por Carlos, por Oscar. Aquí se viene Bonilla, que viene metiendo velocidad, Bonilla, la de compra Moreno, y Moreno ahora, pero Moncada, cuidado, porque esta puede ser buena, se viene Joel, el rebato. Ahora abriendo allá con Oscar Santis, Santis ahora que ya recibe el balón y apunta para el arco. En esas transiciones, Guatemala, por los espacios que deja Nicaragua. Aquí se viene Bayron Bonilla, está filtrando el balón y llega Pinto. Te veo Guatemala, pero creo que estamos lejos de cerrar con broche de oro, Gerber. Es un decir que yo lo entiendo, que yo lo entiendo. Aquí se viene Lelito, 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 gol, pero fuera de lugar, no, no, hay gol, gol. Gol, no, sí, lo había anulado. Hasta contra otro equipo. Aquí se viene Alejandro Miguel Galindo nuevamente, incorporando la marca de Marvin Fletes, que ya está pintado de amarillo. Aquí la tiene Gali, mire este gran baile le dio Galindo a los dos jugadores de Nicaragua. Ahí viene el centro de Carlos Anselmo Mejía, pero bien la estaba dejando. Ahí el defensor la deja para los golascos. Gol. ¡Gol de mi guate querida! Carlos Mejía levantó el centro. Muy, muy mal ahí el defensor Oscar Acevedo. Lo dejó servida para que viniera Darwin Gregorio Lome. Lo bota con el pecho y la manda a guardar hacia el fondo. Bueno, acá, cómo la termina sirviendo, pero lo que decía, cómo se gesta la jugada, ¿verdad? Bien el centro de Cuilapa, que la intención era mandárselo a Santis. Aparece el defensor y Darwin Lome allí como un... Haciéndole un dos contra uno al extremo que presiona al rival. Aquí se viene el remate y el palo y ahora Moreno a dentro y gol. ¡Gol! ¡Gol de Nicaragua! Jaime Moreno aparece. Logra sacar el remate y lo que hablábamos del segundo balón. Nadie va sobre Jaime Moreno y con esto 3 a 1. Bueno. Yo tuve a Nico en selección sin 17, y por eso lo digo. Yo mencioné el sobrepeso. ¿Sí? En esa jugada a Nico le tiene que llegar perfectamente.